Y seguro que va a destacar algo del humor de Javier Miranda Es el comediante, humorista Álvaro Salas, que también estuvo en nuestro canal tantos años ¿Cómo está Álvaro? Hola, gusto saludarlos chiquillos Igualmente Aquí Viento, estoy un poquito triste Todavía con la mala noticia Pero quiero recordarles cómo lo están haciendo ustedes Así con la alegría que siempre radio el gran Javier Es que a todos nos dolió Álvaro precisamente eso Es como la partida, es como que uno siente que se te desprende algo del corazoncito Y me imagino que para ustedes que compartieron, que trabajaron Que fueron parte de equipos, debe ser mucho más difícil Pero si nos pudieras contar algo lindo para seguir recordándolo con tanto cariño Es que yo creo que muchas ya lo han recordado en la parte más positiva y linda que tenía el gran Javier Y como tú bien lo dices, son rostros que han acompañado a uno toda la vida Especialmente la voz de Javier Miranda, que es comparable El sentido y el humor que tenía Javier Le encantaban los chistes Todos los días Te sabes el último Yo creo que esa es la gran frase Yo creo que hay un poré en el recuerdo, en la lápida de Javier Te sabes el último Llegaba todos los días con un chiste nuevo Le encantaba eso Yo tuve la gran suerte y privilegio de que me haya elegido Gonzalo de Chan, que tampoco ya está con nosotros Para compartir con él en programas como Lo Mejor es Conversar Que nació de Lo Mejor del Mundial Lo más curioso que hacía el programa Lo Mejor del Mundial Y Javier Miranda no sabía nada de fútbol, no entendía nada de fútbol Y era el conductor del programa del Mundial Y eso era lo más gracioso, lo más llamativo del programa Que un programa totalmente en pleno Mundial de fútbol Antes de Francia, el del 94 Pero fue bastante bien De ahí partieron varios programas después de nuestros canales Haciendo la noche del Mundial y todo con el Mundial Pero fuimos los pioneros con Javier Miranda Subí a mi Instagram Hoy día una foto muy bonita Cuando debutamos con el programa Y para mí, imagínense, co-animador Este tremendo personaje Para mí fue un tremendo privilegio en la gran línea Oye, Marquito, nuestro camarógrafo Nos contaba precisamente de que Siempre llegaba al departamento de prensa contando chistes Y a veces era fome, malo Pero que él lo hacía con tanta gracia Que al final todos se terminaban riendo ¿Pedía datos, consejos de cómo hacerlo O que le soplaran chistes O él se tiraba nomás y era parte de su personalidad? Mira, no, no, no Era así siempre, siempre Y como estoy viendo, dice Un chiste fome contado con gracia, con simpatía Le resultaba a NTF La gente, sabía que Javier Miranda Iba a llegar con algo simpático todas las mañanas Y un personaje que de la seriedad del lector de noticias Fue de a poco derivando la animación Y fue más perfecho Lo vimos bailar, lo vimos hacer sketch Lo vimos hacer tantas cosas Y él disfrutaba, disfrutaba mucho su trabajo Una gran pérdida, lamentable pérdida Hace mucho tiempo sí que ya no sabía Debe saber que estaba muy perdido Pero quedémonos con este recuerdo Estas imágenes que estamos viendo en este minuto Del gran, gran Javier Miranda Sí, de todas maneras Hemos tratado de hacer eso, ¿no? De rendirle este homenaje, dedicarle a este programa Porque, claro, son personas que marcaron Que marcaron no solo la historia de las comunicaciones Sino que marcaron a tantas generaciones Una pregunta, Álvaro Porque resulta que, lo habíamos comentado Que él llegó a distintos públicos ¿Él trabajaba esto? ¿Lo conversaba? ¿Era parte del profesionalismo? ¿O esta cuestión era innata? ¿Usted qué pudo conversar con él, pues? No, era totalmente innata Era... Siempre fue, no fue de dos caras De verdad, Javier Miranda El que conoce el público El que vimos a través de la pantalla El que estamos viendo en este minuto La imagen que usted está mostrando Un hombre transparente Un hombre... Y lo más importante Una palabra que se usa mucho Hoy día es transversal Le gustaba, llegaba a todo el mundo Y con la misma simpatía de siempre Cuando tenía que hacer cosas serias Cuando tenía que leer noticias Era un tremendo profesional Lo hacía con la misma calidad humana Que cuando hacía también cosas más humorísticas Y más aliviales Ya, y una pregunta Una pregunta así No de mala onda Pero es que... Porque se vea Yo no lo conocí, Álvaro A Javier Miranda Lamentablemente no tuve la dicha De conocerlo De saludarlo siquiera Pero... Pero... Pero claro, todo el mundo Lo recuerda con tanto cariño Pero... Lo conocimos a través de la pantalla Claro, lo conocimos a través de la pantalla Pero mi pregunta ¿Era mal genio o cuando se enojaba Dejaba la escoba? Porque lo que tiene de dulce Lo debe tener de la grasa también ¿No? A ver, yo personalmente nunca lo había enojado Pero todos recuerdan un episodio En un programa parte 13 En que tuvo una... Un mal momento con Pilar Cox En un programa en que vino... En que vino a actuar Me acuerdo del general El equipo que cantaba ese Muévelo, muévelo Ah, sí Muévelo, muévelo Anda, anda, anda Muévelo Y resulta que... Me resulta que termina el programa con él Y todo el mundo bailaba Y la Pilar Cox quería bailar Y lo sacaba a él Y él no quiso Y eso no salió en pantalla Pero el público del estudio lo vio Y dicen que... Bueno, yo no estaba en el momento Dicen que... Me hizo el quita Y me dijo No quiero bailar Y la Pilar Cox insistía Que lo sacaba la única vez Y la gente como... El público lo vio Después en los medios En los diarios Que yo como que no había más género Pero jamás, jamás Yo no había notado con nadie ¿En serio? Al contrario Al contrario Y era muy gracioso Porque le dije yo Como que está bien Qué tremenda voz Tienes que... Te has dado Algunos beneficios Me dijo Mira tú cuando yo era joven Me decía Y yo conquistaba Muchas gracias A las niñas Por teléfono Porque con la voz que tenía Me quería quedar Encantada con él Y el problema era Después cuando me conocían En persona Dijo O sea, ¿qué? Claro Era el galán Del teléfono Nomás Pero esa voz conquistada Qué buena Ay Qué buena Qué buena historia Y qué increíble Que no lo hayan visto Malgenio Porque además Hacía el Tele13 Todos los días Nunca No te lo puedo creer No, nunca No, imagínate Qué difícil Qué difícil En esta rega Yo ando malgenio Día por medio En esta rega No es fácil No es fácil No es fácil No, no es fácil Pasa mucha cosa ¿Cómo? Una simpática Que recuerdo de él Fue que cuando Recién se empezó a usar La muela Esto que usan ustedes Ahí Esta Esta Claro que tu jefe Te da las indicaciones Sí Te reta ya Claro Nadie tenía la experiencia De trabajar con eso Claro Entonces le daban las instrucciones En el noticiario En Tele13 Y él contestaba en voz alta Y era muy curioso Porque tú estás viendo la noticia Y él decía Ok Correcto Muy bien No me contestes No me contestes Bueno Y no te estaba ahí Esa transición Del uso de la muela En muchas cosas Generó Mucho humor En muchas cosas Porque acostumbrarse A recibir las indicaciones El apoyo Sí, claro Lo escucho perfecto Entonces Entonces Estaban dándole A un célebre A un célebre actor Colombiano Que llegaron las muelas Y le dijeron Avanza hacia la mesa Y avanzó ¿La ve? ¿Qué se acabó? Y hasta ahí quedó Es la transición De la muela Sí, pero Pablo ¿Te diste la transición? Sí, pero Te tocó Claro Sí, claro Acostumbrarse Al principio no había No había Era puro libreto ¿Y cómo era la cosa? Puro libreto Libreto Y memorizarse los libretos Pizarra, ¿no? Álvaro, pizarra Mucha pizarra Alguna pizarra Papelógrafo Y memoria Y memoria Mucha memoria Este día no Había un papelógrafo ¿Cómo? Estudía mucho los libretos Y sorprendía bastante Memoria Sí Mucho libreto Oye, Álvaro Es que queremos recordar Porque le tocó Bueno, entre tantos años En un país sísmico como este Se suma nuestro queridísimo Emilio Saderland Que lo habíamos pillado En la foto de Darío Grande, Emilio Oye, Emilio Déjame decirte Que está igual que la foto Sí No, no ha cambiado nada No, estaba con el pelo negro Estaba con el pelo negro Ahora es un George Clooney Al fondo Oye, las canas No dan años Dan libertad Si usted lo dice Yo le agregaría estilo también Estilo, estilo Sí, son estilos Oye, pero vamos al personaje Yo lo conocí a Javier Era genio Genio y figura Álvaro, tú también Lo conoces mejor que nadie Pero genio y figura Oye, y no hablemos del pelo Que me queda Para una semana más nomás Álvaro Bueno, y todos aquí Los chiquillos El doctor Molina Francesco Emilio Olivardo Y usted en su casa Lo decíamos Chile es un país sísmico ¿No? Entonces era muy poco probable Que no le tocara Un remesón al aire Pues queremos compartir Ese momento Para ver Cómo sortió la ola Javier Miranda Fueron largos y nerviosos 45 segundos El noticiario estaba al aire ¿Me permiten, por favor? Qué susto Oye, pero qué buena No, te pasaste Revisémoslo de nuevo Fueron largos y nerviosos 45 segundos El noticiario estaba al aire ¿Me permiten, por favor? No, pero qué genial Es que no te puedo ver Que haya hecho eso Qué susto Pero afortunadamente ya pasó Qué genio Qué genio Porque no solamente Lo hiciste Bueno, tú lo viviste Ángeles también alguna vez Pero la gente Se afirma a las mesas Mira las luces Tomando agüita nomás Toma agüita Y pide las disculpas Francesco Dice Me permiten Me disculpan Un segundo Toma agua Un gesto simbólico Porque él podría haber hablado Y a lo mejor sembrado Cierta inquietud Pero con ese gesto Tranquilizó a todo el mundo Para que la gente siguiera atenta Oye, y que no te vale también la nota Que sí Doño Quintero Era una forma de locución distinta También a la de hoy Sí, no Totalmente Era todo diferente Tenía otro ritmo Otro ritmo De todas maneras Hubo una pausa incluso Me fijé Por favor Es que los silencios Antes se respetaban más Las comas Las comas La puntuación En el momento de hablar ¿Sí o no, Álvaro? Sí Yo estoy viendo las imágenes Y déjame decirte Que yo en mi rutina Hablo de que somos el país Con mayor cultura síndica del mundo Porque incluso a propósito de noticias A veces nos llega desde afuera Terremoto grado 6 En otro país Yo dije Que rata grado 6 Sí, es verdad Es increíble Aquí de 7 para arriba Nos paramos A ver si va a pasar Sí, ahí quiero Mirá por la ventana Esto va a pasar Esto va a pasar recién Esto va a pasar Va a pasar Quédese tranquilo en su casa